Hola que tal amigos, saludos para todos, aquí estamos en un nuevo video para la clínica del celular En este caso les traigo este Xiaomi Redmi 8A El cual aquí vamos a entrar para confirmar que es el teléfono que tenemos aquí en las manos Entrando a configuraciones Aquí en configuraciones vamos a ir a la primera opción que dice acerca del teléfono Aquí en acerca del teléfono vamos a encontrar que dice nombre del dispositivo Dice Redmi y en la parte inferior dice modelo Redmi 8A Aquí nosotros ya sabemos que es el teléfono, confirmamos que es el que tenemos en las manos Y vamos a ingresar otra vez a configuraciones Lo podemos hacer desde aquí, desde la pantalla principal O si no podemos desplegar esta opción acá superior Y ir acá a esta ruedita que está en la esquina Aquí directamente nos lleva a configuraciones Ya estando aquí en configuraciones Vamos entonces a ingresar aquí a sonido y vibración En sonido y vibración vamos a ir a la parte inferior Y vamos a encontrar esta opción que dice tono del teclado Vemos que está acá desactivada Nosotros aquí vamos a activarla Y vamos a ver que tono del teclado que hace Vamos a ingresar entonces acá al teclado como lo dice Y vamos a marcar acá Ahí como escuchamos emite un sonido Y si nosotros llegamos y la dejamos Venimos acá y la dejamos acá desactivada Y volvemos Vamos aquí a ver y a escuchar que no Que ha inhabilitado el sonido No se escucha nada Y pues ayudaría a que el consumo de la batería sea menor Y no podamos utilizarlo para otras cosas Ya Ya muchachos Espero que se ayude el video Los invito a suscribirse Que me regalen un like La clínica y el celular Somos tu solución Saludos amigos Saludos Saludos Saludos